Hola a todos, bienvenidos seguidores de este canal, esto es Equipo Vidas y Pedales, el primer portal uruguayo que te muestra en exclusiva el equipamiento de los guitarristas y bajistas del Uruguay. ¿Te muestra en el pensamiento, como mi amor yo te lo siento? Sergio Núñez, Gonzalo Gamol, Jorge Cancela, Aníbal da Silveira, Miguel Hila, Gabriel Brickman, Germán Giovane, Andrés Mozo, Marcelo Castellano alias El Cabeza, mi amigo Lucas Tejera. 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 Limita mis movimientos Controla mi pensamiento Como yo lo veo No lo veo No lo veo Gracias.